Sin ti, oh mujer, la pasión que me abate por tu amor. No me seas tan inconstante, que mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad. Si acaso desconfías de mi amor, sométeme a una prueba que yo por ti daría la vida y de mí. Y tú, desengañada, me dirás, yo soy tu fiel esclava, tú eres mi deidad. Nos uniremos para siempre en amorosa pasión. Y tus besos con los míos los llevo de recuerdo en mi fiel corazón. y tus besos con los míos Sin ti, oh mujer, la pasión que me abate por tu amor. No me seas tan inconstante, que mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad. Nos uniremos para siempre en amorosa pasión Y tus besos con los míos los llevo de recuerdo en mi fiel corazón. Nos uniremos para siempre en amorosa pasión Y tus besos con los míos los llevo de recuerdo en mi fiel corazón.